Ay, 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 ay. ¿Quién dijo que acá en la India no hay indios lindos? Miren esta belleza de indio que tengo acá. Y nos vinimos para un mercado. Le pusimos, adivinen cómo le pusimos a este hombre porque tiene un nombre que no hemos podido. ¿Te llamas cómo? Yubrak. Yubrak. Y le pusimos... Pero mi español nombre en India es Yubraj. Ah, en India es Yubraj. Sí. En español, Yubrak. En español, Yubraj. Y no pudimos, entonces, fácil, fácil, papi chulo. Quedó el papi chulo de nosotras. Oigan, acabamos, él nos está trayendo a un mercado, a Nueva Dalí. Es el mercado más antiguo. Él dice que en el mundo no se ve otro mercado como este. Y les digo que yo he estado en mercados antiguos. No traje micrófono porque no pensaba salir. Llegamos de una... De un tren, de tomar un tren. De más de siete horas. Les digo, estoy exhausta, pero aquí estoy. Mostrándoles un poco de este mercado. Vamos por un lado. Espérame. Ya, vamos por aquí. Ah, no, vete por acá. Yo me voy por la derecha. Es que necesito que este hombre nos vaya explicando. Bueno. ¿Qué tiene este mercado? ¿Qué más se consigue acá en este mercado? ¿Nos vamos por adentro? Está bien. Dice que más o menos vamos a caminar. Aquí una tienda de dulces. Una tienda de dulces. Vamos a entrar. Más de cien años. Más de cien años. Bueno, vamos a ir a una tienda de dulces. Aquí en la India los dulces son muy típicos, ¿no? Sí. A ver, Alejandro. Me dicen que aquí en la India los dulces son muy típicos. Y vamos a probar un... ¿Vamos a comer? ¿Vamos a probar? Sí. Sí, vamos a ir a probar dulce. Dulce indio. Ay, Virgen Santísima. Tengo que mostrarles... Ya, mire, mira lo que la sé. Para, para que podamos parar tan bonito ahí. Gracias. ¿Dónde es? Vamos a comer comida en la calle en India. Así que... ¿Por qué no? Dios mío. Esto es muy típico. Venir a comer comida. Cuéntenme desde dónde se están conectando. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Espero que el internet esté bien y que puedan ver. ¿Cómo se llama? Faluda. Falco. Faluda. Falú. Faluda. Ah, sí. Famoso Rabri Faluda. ¿Y eso cómo se sirve o qué es? Ah, ¿es una bebida? Sí. ¿Sabe rico? Bebida y comida también. Me da miedo. ¿Esto qué es? ¿Coco? Este es Rabri. ¿Qué es Rabri? ¿Qué es Rabri? De leche. De leche. Es leche. Y no nos da... ¿No nos daña el estómago? No. ¿Y cómo no? ¿Seguro que no nos va a dar diarrea? La leche está agrada. Pero... Ah, mira, ya lo está preparando él. ¿Y esto qué es? No, sí, lo probamos, ¿cierto? Y ustedes... Son como... ¿Nudos? 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 ¿Pasta? Sí, sí, sí. ¿Pasta con dulce? Sí. Vamos a probarlo. ¿Probamos? Sí. Yo creo que... ¿Será que probamos una para entre las dos? Sí, uno solo. Vamos a pedir una para las dos. Porque si no nos gusta... ¿Tú quieres? Si no nos gusta, no me quiero arriesgar. Venga, ¿desde dónde está New Jersey? ¿Cómo estás? Tata. Espero que el internet nos sirva muy bien. Ah, bueno, aquí pagan, miren. Aquí él va a pagar. Vamos a probarlo. ¿Tú qué dices? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Suerte o tripa? ¿Suerte o tripa? No sé si he dicho. Sí, sí, cuatro. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cien. Cien rupias. Vale lo que ustedes van a ver que nos vamos a comer. Cien rupias. El dólar está en este momento a 84. 84 rupias por un dólar. Quiere decir que es como un dólar y medio. Páganse. Vamos turnándonos el pago. Entonces, les digo que hoy ha sido un día súper cansado. No traje micrófonos, así que me va a tocar gritar como siempre, pero bueno. ¿Me están escuchando bien? Doris, ¿cómo estás? Necesito ver corazoncitos, a ver si sí me están escuchando y me están viendo bien, porque es que quedo yo sin saber. Qué suerte tienes y qué belleza conocer todos esos lugares desde Argentina. Un beso, Mónica. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Sí se escucha bien, perfecto. Saludos por allá. Dile a los indios que los amo. Good bless. Ahoritica le voy a decir, no de mí. Mira este indio tan lindo, mira. Él está muy bonito. No, Colombia. ¿Tú? ¿Me? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Brabnur. 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 Sí, esto es difícil el brazo. ¿Qué dices? Es muy difícil. ¿Y tú qué haces aquí, chiquita? Pregúntale. ¿Qué haces aquí solo y usted, un español? ¿Tú vas a comer? ¿Dónde ir a comer? ¿Te hablas? ¿Te hablas? Sí, sé cómo hablar. ¿Sabes cómo... Yo también sé cómo hablar español. ¿También? Estoy aprendiendo español en mi escuela. ¿Qué me va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Estás muy bien. Muy guapo tú. Muy handsome. Muy guapo. ¿Cómo estás? Yo tengo... Sí, yo tengo... ¿Cuánto? Yo tengo 11. ¿11? Este chiquitico tiene 11 años. Uno y uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis. Siete, ocho. Nueve. Nueve. Diez. Once. ¿Qué tal este? Mira este chiquitico. ¿Qué tal esta belleza? ¿Ya probaste? No, no. Ah, vamos a probar. Mira esta belleza hablando español. Estás muy lindo. Estás muy lindo. Y tan inteligente. Sí. Mira lo lindo. Gracias. Gracias. Una foto. ¿Me voy a pedir una foto? Tan bello. Tan lindo. ¿Puedo tomarme una foto conmigo? Sí, espérame. Mira lo lindo de este niño. Qué lindo este niño. Un niño de Nueva Delhi. Qué lindo el gordito. Dicen, sí, tan bello él. Gracias. 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 De nada. Ya. Chao, bambino. Nice to meet you. Nice to meet you, bambino. Nice to meet you. Qué lindo. Ja, 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 ja. Bueno, ven, la probamos. Ahora sí, vamos a probar. Bye. Chao. Qué bello. Adiós. Adiós. No, 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 qué amor. Aquí. Vamos, vamos a caminar aquí porque vamos a probar. ¿Quieres sentarte? Eh, no. ¿Tú quieres sentarte? No. No, vamos a probar. A ver. A ver. Vamos a mirar. No me vayas a decir, haz la cara pero no me digas, ¿ok? Con eso yo hago la cara y después las dos nos decimos. Espera, 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 espera. A ver, pruebe. ¿Cómo se llama eso? Faluda. 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 Un postre típico de la idea, vamos a ver. Prueba faluda. No me digas. Hazme la cara. ¿Bien? A ver. Espera que voy a estornudar. No. Esto tiene pasta, noodles, pasta con leche. Dulce de leche. Ah, con dulce de leche. Vamos a ver. Agárralo. ¿Está bueno? Ajá. Vamos a ver. Probando. Al revés. Probando. Al revés. La cuchara. Probando comida india en las calles de Nueva Delhi. ¿Ustedes pueden creer esto? Con un papi chulo indio. Ja, 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 ja. Tiene que son y ver esto. Ja, ja. ¿Te gustó? Sí. Ja, ja. No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No es mi favorito. No. No es. No, no. No es mi favorito. ponmela acá, es como, está como hielo mira, pedazos de hielo y entonces parece que tuviera como arrocito y está con sabor dulce pero tiene mucho cardamomo, aquí en la India comen muchas especias entonces, espérenme ¿está bien? que si está bien, que si está lindo está preguntando a él, que si está bien vamos a ver que van a decir mis seguidoras vamos comiendo sabe rico voy a ir mostrando voy a ir mostrando este, me estás contando espérame, vamos contando la historia quiero que si por favor, mira nos puedes ir contando un poquitico la historia de este mercado son especias saladas es un desayuno típico desayuno de India mira, les pregunté a mis seguidoras que si tú eras guapo y todas que bello ah bueno, el niño, el niño, el niño porque tú estás hermoso espérate están hablando de ti guapo, los amo por aquí me están preguntando por una persona que nada tiene que ver en mi vida hoy en día Marilena, Marilena, por acá se ve que es rico que están muy lindos te están mandando muchos corazones yo no pensé que los indios fueran tan guapos pero les voy a decir una cosa hemos visto unos hombres indios guapísimos muy guapos yo pensé que en Turquía que tienen tanta fama y los turcos son divinos pero los indios lindos ¿cómo se llama eso? vamos a mirar dime espérame ¿este? 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 no, no, no de papa de papa ¿pero cómo se llama? ¿este se llama? en una... especias ¿qué es esto que tienen acá? chip de banana ¿qué es esto que tienen acá? es una comida de... para cena una comida para cenar para cena se llama chab chab es de soya de soya ok es queso de india ¿queso de india? ¿y este es de leche de vaca? sí, sí, sí ¿y este tiene especias? son... ah, mira mira aquí como hacen el queso sí y me habían preguntado que si en la India es verdad que no comen carne de vaca ustedes no comen carne de vaca ¿por qué? ¿cuál es? ¿por qué no comen? porque soy hindú en la cultura de hindú es prohibido para la cultura hindú es prohibido pero ¿solo los hindúes? ¿el resto sí puede comer? ¿o en general en todo India? sí, el resto no le puedes comer pero nadie come pero vaca es prohibido para para los para todas las culturas en India ah, ok sí, no, en la India no comen no comen ganado ni vaca ni nada que tenga que ver con con ventoro o lo que sea pero 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 lo que hacen lo que hacen con las vacas es que utilizan ah, patacones patacones maíz mira las vacas las vacas utilizan la leche hacen queso y obviamente productos yogures y todo esto si se acaban de conectar estoy en Nueva Delhi ustedes están viendo esa transmisión en vivo conmigo la están viviendo y estamos en el mercado más antiguo de la India o sea algo que nunca más vamos a volver a ver y la verdad de todos los mercados a los que yo he ido este es un mercado de picantes mercado de picantes ok más viejo de 400 años ok es ah es el mercado de picantes y especias más antiguo tiene más de 400 años de antigüedad eso es mucho eso es muchísimo aquí aquí esto son las tiendas de nuts de nuts ok de nueces sí vamos a ver comen muchas nueces acá ustedes está rico ¿no? pero yo no no quiero más ¿por qué? a mí la verdad me da miedo que me dé un daño de estómago aquí hay que empezar cuando usted viene a la India hay que empezar muy despacio a comer bacana mira picante salud puras especias macana 920 rupias el kilo eso es esto es esto es esto son picantes esto son todos son picantes no esto es canela ¿no? pregúntale se llama dalcini se llama dalcini dalcini ¿es spicy? sí mira yo hubiera jurado que esto era canela nosotros usamos nosotros usamos en la cena en la cena les voy a mostrar este y aquí le llaman mouth fresher ¿no? como refrescador de boca esto si alguien sabe qué es esto a ver adivinen qué es esto esto es una semilla ya les voy a decir qué es que tenemos nosotros todos en Estados Unidos en todos los países de Latinoamérica pero no lo usamos ah la canela está aquí este es ¿cómo se llama esto en español? ah no sí ya yo sé esta semana lo dijimos es una hierba que se llama ¿puedes buscar? por favor ya les voy a decir si alguien conoce esta especie y ellos comen cenan lo que hacen es que comen y después de comer agarran y se ponen una cucharada de esto en la boca lo mastican como el cardamomo y les da un aliento a fresco eso sería hinojo 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 esto es hinojo hinojo y yo voy a llegar a Colombia Dios mío estoy pensando en Colombia cuando llegue a Estados Unidos voy a empezar a conseguir hinojo porque es como chévere y además es ayurvédico entonces usted terminó de comer se metió una bocaradita de hinojo que aquí le llaman mouth fresh como boca fresca lo mastican se lo pasan ¿cierto? yo me lo pasé uno se lo pasa ¿cierto? uno se lo pasa y queda el aliento fresco y aparte les voy a mostrar este bebé y aparte de que queda el aliento fresco miren este niño tan lindo es muy bueno para la digestión bueno vamos ¿a qué hora cierran este mercado? a las 9 ¿y qué hora son? a las 9 ¿qué hora es? 8 las 8 ¿cómo hace un indio para hablar también español? ¿cuántas novias de habla español has tenido? ¿cuántas novias? más o menos 5 ¿5 novias? ah no mijo no tengo 5 novias 5 chicas que yo hablo y son mis amigas amigas ah pero no novias no tengo novias ah no tiene novias a ver ¿quién se le apunta a mejorarle el español aquí al amigo? ay ¿cómo es que es tu nombre? le pusimos yubrash yubrash me toca decirte papi chulo ¿puedo? ¿sabes qué es eso? ¿no? como bonito sí, sí, sí como lindo sí papi chulo porque es más fácil porque tu nombre es muy difícil para nosotros Alejandra Alejandra vamos a ir a otro lugar porque ya está vale vale vamos vale papi chulo papi chulo papi chulo bueno ahí tengo que mostrarles el cableado de electricidad aquí es una locura vamos ahorita si estamos en la calle principal a mirar como aquí ponen cable contra cable contra cable contra cable es una locura o sea uno no entiende ni como no estos son los mercados ya están cerrando partes de los mercados estamos en la parte de las especias wow allá ah mira ese perrito allá allá vive gente en estos edificios tú sabes espérame espérame pero la gente vive allá sí, sí, sí que no se le ve luz ni nada pero bueno eh miren la verdad es que en mi país en el centro de la ciudad también hay edificios así y también hay mercados obviamente no tan antiguos es que 400 años es demasiado miren los cables cómo van esto es lo que en muchos videos yo vi que la gente se aterra de ver cómo agarran los cables de electricidad y no pasa nada aquí no hay incendios no hay nada ¿cierto? sí, sí no pasa nada no es peligroso es seguro es muy seguro ven ¿dónde están los monos? los micos acá no hay necesito conseguir basura para tirar esto no hay por dónde más pero yo no soy la capaz de tirarla a la calle bueno vamos a seguir por aquí cuéntenme desde dónde se están conectando ustedes a ver ya los voy a leer es que no traje ni gafas ni micrófono pueden creer esto ¿qué es esto? ¿gibran? ¿qué es esto? de mango esto es de piste esta piste ¿de mango? de mango es como mango seco sí, con mango seco oh dios mío vamos a ver voy a probar la jarabe espérame solo un poquito solo un poquito ¿un poquito? ¿es picante? no, no, no pero nos puede hacer daño sí es muy bien para gargar ¿no es bueno? sí vamos a probarlo voy a decir está rico es que el color es raro pero está rico ¿está rico? sí ¿sabe, sabe qué sabe? en mi país hay agrio sour ¿cómo se dice? ¿saguar agrio? ¿cierto? ácido ácido en mi país hay algo no, esto no parece mango en mi país hay algo que sabe igual pero no me acuerdo cómo se llama bueno, vamos a seguir por el mercado Nueva Delhi yo desde que llegué hoy a las como a las 2 de la tarde llegó nuestro tren si usted no ha visto el video en vivo el día de hoy del viaje en un tren en la India devuelvas en mi página y vaya búsquelo porque estuvo buenísimo todos son tuk tuk sí aquí es como ahorita les cuento lo de los tuk tuk pero esta mañana les hice un en vivo donde les mostré cómo la gente no, no dentro de esto no hay motor ah, solamente es pedal sí ok aquí aquí bueno les mostré cómo es viajar en un tren dentro de la India estamos viajando en un tren de segunda clase les mostré las camas así que vayan y busquen el video y no se lo pierdan en el país en general la gente se mueve o se transporta con estos carros que se llaman tuk tuk porque pues aquí cuántos millones hay en Nueva Delhi en total en la India puedes googlear por favor millones de habitantes please en el total en la India hay escúchenme esto mil seiscientos millones de personas de habitantes eso es como creo que casi ochenta veces un Colombia yo tengo tengo una lista tengo que buscarla porque hice la proporción con cada país treinta y treinta y tres millones de habitantes tiene la ciudad de Nueva Delhi virgen santísima treinta y tres millones o sea que para cada mujer si puede haber un indio amiga está salvada para cada mujer puede haber un indio hay treinta y nueve millones de habitantes un punyabi ¿te gustan los punyabis? ¿bonitos? no los ijis bueno entonces como hay tanto caos y es tantísima gente pues el transporte es terrible entonces la gente se mueve en estos tuk-tuk hay dos clases uno que ya les he mostrado que tiene motor que eso es muy común y otro así como estos que son pedaleados ¿ahora dónde vamos? esta una tienda una tienda vamos a probar muy famosa para dulces otra muy famosa para dulces más viejo de cien años más viejo de cien años si alguien quiere venir a este mercado de Nueva Delhi ¿cómo es que se llama este mercado para que lo busquen? Chang Nichok Chang Nichok ahí en el título del video va a quedar pero botamos esto acá si quiere venir a este mercado es muy famoso es seguro para ¿está cerrado? no, no, no ¿está seguro para los turistas? sí ¿acá? sí ¿no les pasa nada? ok, vamos tenemos una palación ¿podemos ir? sí tenemos un sitio aquí vamos vamos a probar ¿quieren probar quieren probar conmigo dulces? vamos a probar dulces indios rico hoy he comido la comida en la India súper picante súper picante entonces uno siempre viene a comer y a pedir todo que no tenga ají ¿no se puede? ah, ya cerraron ok pero quiero mirar explícame qué es esto se fue la señal ya volvimos algo pasó y se me fue la señal pero ya volvimos sí, probemos yo pago estos de aquí Ale ¿qué quieres? no, no quiere vender no, no es frío ah, está frío es que ¿qué hora es? está muy tarde ocho y media ocho y media de la noche vamos a ver vamos a ver en otro lado donde encontramos hay muchas tiendas de comida muchas tiendas de comida ok vamos y es para usted samosa ay, samosa vamos a comer samosas ¿qué son las samosas? vamos a ver que no se me vaya a cortar tortilla con papa pero es picante pero es picante ¿mucho? no mucho pero vamos a comprar una samosa esto es muy típico en la India y lo compran para tomárselo con el chai con el té para desayunar hay para desayunar también bueno para ustedes es muy típico el té chai ¿cierto? yo todavía sí lo probé de hecho lo probé hoy en el tren pero aquí los indios toman chai té a toda hora ¿te gusta mucho el chai té? ¿te gusta el té el chai? sí el té el desayuno solo el desayuno pero tú el resto de la gente toma todo el día el resto de la gente toma después de desayunar almuerzar cenar todos los días a toda hora vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probar la samosa ¿ok? espérame ¿quieres? ¿ales? yo no voy a comprar espérame sacamos el dinero yo tengo 20 yo tengo una moneda no, no, no yo tengo una moneda espérate pero yo creo que él puede tener ¿no? que nos cambie vamos a necesitar sencillo ah, yo no he agarrado monedas todavía 20 rupias no es nada 20 rupias son 20 centavos de dólar menos de 20 centavos de dólar una espérame ahora necesito guardar esto vamos espera que él nos lo pida si, nos podemos sentar acá acá, acá aquí está bien un momentico allá, yo ah, detrás de la basura mira como lo cuidan a uno acá ellos es tan bello que no me siente ahí porque ahí está la basura bueno, no está muy lejos tampoco pero la intención es lo que cuenta si lo ves como nos cuida del lindo ¿cómo te ha parecido el lindo? bella persona no, no, no yo estoy definitivamente a cada país que Dios me da la posibilidad de irme encuentro una gente tan bella todos los chicos que yo tenía destinados para este tour todos los chicos que nos están guiando súper, súper buena gente déjenme a probar ¿qué cosa? ¿y eso qué es? con leche y dulce es dulce y también hay nuts nuts ok vamos a probar nosotros probemos de todo oye, si pongo este celular acá ¿me lo pueden robar? no o sea, no no sé no, pero agárralo espérenme es que necesito poner algo acá tengo tanto calor pero no me puedo quitar si pongo acá ¿no lo pueden robar? sí ¿se lo roban? sí si dejo mi celular acá ¿se lo roban? no pero mejor no ok, pero mejor no es que lo voy a probar voy a probar la samosa le pego un mordisco y te dejo el resto pero es muy picante ¿mucho? no ok samosa si usted quiere una de las pero me lo voy a poner me da miedo ¿de qué es? salsa pero ¿de qué sabor? salsa de tomate de tomate bueno, vamos a probar primero ahora si me aguanto esta samosa ¿qué tiene por dentro relleno? papa 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 o sea, hagan de cuenta es una empanadita de papa con picante samosa muy popular en toda la India y generalmente él dice que se lo comen de desayuno pero yo he escuchado bueno, lo comen a todo día es como una empanadita pero es muy popular para comérselo con con té chag si me ven esta cara así es que no he dormido de verdad no he dormido nada vamos a probar ¿está picante? no todavía no ¿está bien? ¿está picante? todavía no está rico tiene me trajeron salsa de tomate vamos a poner no, no ya te voy a dar un poquito ya te voy a dar sí una salsa de tomate muy aguadita pero bueno vamos a ver un poquito no, no está tan picante es relleno mira es una empanadita tiene un rellenito de papa ¿con qué será esto? papa y qué más papa, picantes especias ¿sí pica? ¿mucho? es que ella pobrecita pidió una comida ahora que llegamos estaba muy terrible picantísima bueno ya está picando ya está picando Ale se pegó una picada absurda pues con calor es que me pongo a hacer pipí por eso no tomo agua no, está bien está bien me pregunta que si quiero agua pero o sea ni modo no puedo porque voy a hacer pipí muy rápido y todavía me falta caminar mucho magro ¿de acuerdo? ¿sí? sí z u u u u u u n magro 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 el indio que toda mujer necesita tener, muy querido se resuelve, se resuelve divinos, vamos bueno, vamos, estamos haciendo un, estamos haciendo tour de comida callejera india, pero limpia, yo sé que hoy van a empezar que han visto videos que en la india comen ratay, que no sé qué y que son muy sucios en todos los países hay suciedad, sí, a mí todavía no me ha tocado que coman ratas de pronto sí, pero por allá en otras ciudades, por allá los que están, o sea son ya indios que están en el campo miren, miren esta belleza ropa de mujer india ¿cómo se llama esto? los aris lenga, son las faldas y el sari no, 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 nosotros vamos a son saris y esto es lenga estos son lengas y estos son saris hello son lengas son saris lengas y saris ay, quiero entrar a mirar esas telas espectaculares miren esta belleza yo les voy a decir una cosa voy a, vamos a averiguar como recién acabamos de llegar a Nueva Delhi estábamos en Rishikesh pues no había podido ir a un mercado a ver la ropa típica sari de Granos este sari está hermoso pregúntale cuánto vale el sari solamente es lo de arriba sí, sí, sí para alguien ok, cuánto pregúntale cuánto vale ese sari por favor él va a pedir para turistas o sea, que ustedes dos mil dos mil más o menos dos mil dos mil rupias dos mil rupias vienen siendo como veinticinco dólares más o menos sí más o menos veinticinco dólares el sari obvio, el señor me está viendo que estoy hablando español y de que somos turistas ese sari tiene que costar por ahí por ahí diez dólares en el mercado para una india yo creo dos mil rupias no está caro igual porque la tela está espectacular miren ustedes eso tan hermoso yo sí o sí sí o sí me voy a empezar a vestir mientras voy a estar un mes aquí en la india ¿sabes? y durante ese mes voy a comprar sari y me voy a vestir de india porque si yo en tu país no aprovecho y me visto de india ¿dónde más? usted va a sari muy bien ¿muy bonito? muy bonito ¿me va a gustar? ajá y es típico de típico ropa típica ropa de india también típica ropa de las indias claro las indias son hermosas se visten muy lindo son súper femeninas voy a desmentir varias cosas de la india porque he visto en los comentarios y me gusta que ustedes comentenme acá porque cuando se acaban las transmisiones yo voy y leo y todo eso que ustedes me están preguntando sobre la india voy a hacer un en vivo donde voy a contestar todas esas preguntas pero he visto unas como por ejemplo que si es verdad que todos son sucios y que comen no sé qué no vuelvo y repito es un país súper poblado y hay un caos obvio pero es igual en todos los países yo creo que eso depende de cada persona como actúe con el país y con la energía del país para que tenga una buena o una mala experiencia a todo el mundo no le va bien a todo el mundo no le va mal me preguntaban mucho sobre los olores de la india que si los hindúes olían a sudor porque en Estados Unidos los indios que yo conozco huelen muchísimo a sudor entonces teníamos ese miedo y la gente me ha preguntado mucho no les digo que en Europa hay países hay países que yo he ido y huelen mucho a sudor aquí obvio hay personas pero muy poco yo cuando estaba en el avión pensé que iba a estar oliendo muy feo nada súper bien cuando venía en el tren nada súper bien entonces es un concepto y cosas que nos dejamos meter en la cabeza es como dime algo ¿qué imagen tienen ustedes de los latinos? o sea los latinos me gustan los latinos me gustan pero ¿qué dicen de nosotros? que somos buenos la verdad es que les estoy explicando a ellas yo amo mucho latinos ¿amas mucho a los latinos? ¿te gusta? sí me gusta cultural me gusta dance baile ah sí tanga ¿bailas salsa? salsa tanga ¿sabes bailar salsa? sí miércoles no ¿has bailado? pero no tanga ¿no tanga? no tanga es tanga es calzón tanga es un calzón tango tango tan lindo tango no, no, no yo estoy encantada con esos aris espérenme las mujeres indias ¿estos son? suits suits kurti kurti también kurti mire eso tan hermoso hechos a mano ah no o sea ya están listos no tienen que esperar a que se los hagan perdón hay unos que son hechos a mano y las telas son mucho más caras por ejemplo este vale cinco mil casi seis mil rupias este eso depende de la tela depende de la calidad de todo esto que le ponen es el costo vamos a mirar ¿dónde está? ¡Sony! hola ya se conectó Sony Sony ¿cómo estás? Sony estamos en el mercado de Chani Choc miren miren Sony espérenme te voy a mostrar Sony se va a morir de la risa Sony estoy con papi chulo y lo llevo de aquí porque como yo voy hablando y esto es un caos en la calle pues no me quiero caer así que estamos estamos con papi chulo haciendo un en vivo saluda Sony que Sony te está viendo hola hola Sony háblale en indio hi Sony yo estoy en Chani Choc y estoy muy divertido María y yo y Alejandro también dile cómo la has pasado con nosotros en indio disfrutando mucho en indio en indio yo estoy muy divertido con María con María la gente va a querer escuchar hablarte en indio en indio sí ok qué es eso para los invitados tarjetas tarjetas de boda ay qué lindas en serio ah mira cajitas para regalo puedes abrirlo y no lo dejas ver para las para guardar las joyas sí qué tanto pesa esto hoy 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 esto no pesa nada pregúntale al señor que cuánto vale ese por favor ah no está miren esto miren esta belleza este es Krishna y Rata el dios Krishna y Rata es su esposa su esposa ya sé un poquito ya he aprendido un poquito ahí voy ahí voy ahí voy un poquitico con la cultura india y estos son esto es que una tarjetica sí miren lo lindas estos son tarjetas empaques de tarjetas mercado de la calle miren esta belleza todo en la india todo es dorado todo es hermoso todo es precioso ellos no importa lo que él diga porque no la vamos a comprar es solamente para que la gente sepa son 100 y 50 150 rupias 150 rupias son un dólar y medio dos dólares dos dólares igual así sea o sea esto en verdad debe valer por ahí medio dólar ¿sí o no? en la realidad sí lo que pasa es que él nos ve y él obviamente como ve que hey ve que somos turistas pues obviamente nos pide un poquito más pues no voy a comprar porque pues no es la idea pero sí quería que ustedes sepan más o menos un dólar y medio eso no es nada eso es un regalo vamos bye thank you tan lindos vamos Ale mira ellos estos chicos que tienen este en la cabeza el turbante son los ellos son punjavis sí los punjavis que son una religión vamos a ir cuidado cuidado pero cuidado vamos a ir al centro de punjavis sí ahorita sí ahora al templo ah por eso es que hay tantos punjavis este señor por ejemplo es de la no 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 sí 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 cuál es la diferencia entre un sí y un punjavi punjavi es es nacionalidad ah punjavis son de una nacionalidad sí ¿de qué país? sí religión sí religión sí ¿y los punjavis de dónde son? ¿de Pakistán? de punjav ¿de punjav? ¿y dónde queda punjav? punjav amritsar sí amritsar yo voy a ir a amritsar sí no sabía eso bueno vamos a averiguar bien porque él me dice que los punjavis son los que viven se les dice no nacionalidad los que viven porque porque amritsar es indio sí ok entonces no son es como el gentilicio de ellos les voy a mostrar voy a leerlos ¿cómo están? ¿cómo están por acá? los voy a leer me preguntan que ¿dónde estamos? en la ciudad de Nueva Delhi en la ciudad más caótica yo creo que esta es la ciudad más caótica del mundo ¿cierto? sí es mucha gente aquí 24 horas 24 horas esto nunca para cuidado la ciudad más caótica del mundo y soy aterrada de ver que antes de venir cuando decidí venir a la India vi un par de documentales en YouTube que lo único que hicieron fue meterme miedo pero yo estaba yo ya estaba segura que quería venir pero sí pues es que dicen que muestran la realidad pues sí está la realidad y nosotros no tenemos esa misma realidad en nuestros países obviamente una potencia más pequeña por la cantidad de gente pero yo les digo o sea yo estoy feliz la gente es divina la India es tan grande que hay tantas poblaciones tan diferentes y todos tienen sus costumbres ¿y dónde dice choc? ahí dice ¿dónde? no veo en la dirección ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? un sitio un sitio ok vamos ay mira esta un kirta ¿una kirta? ¿cómo es que se llama la falda? Ale mira 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 está ahí ¿qué? lenga ¿y por qué es tan hermosa esa falda? para matrimonio para casarse sí qué hermosa echa mano me imagino y ahí está él mira lo bello mándale un besito mandale un besito Ale así ya no yo no después me me pide matrimonio vamos bueno amigas latinas que mi amigo papi chulo estaba buscando una novia en latinoamérica no, no puedes ¿no puedes tener novia? no ellos no pueden tener novias y menos en latinoamérica porque culturalmente ¿a ti te van a casar en matrimonio arreglado? no sabes en invierno ¿pero tú te vas a casar así? sí ¿te tienen que arreglar el matrimonio a ti? a ti ¿a ti? ¿y tú? ¿tú te vas a casar así? a mí tú cuando te casas ¿tu familia va a arreglar su matrimonio o tú te vas a casar por amor? por amor ¿tú sí puedes? tu familia no va a decir nada no, no ok en la India no tiene problema en la India se casan por ¿cómo se dice? arreglo negocio entonces el papá y la mamá buscan a un hombre que económicamente esté bien y le dicen a la hija usted tiene que casarse con papi chulo porque papi chulo tiene dinero no se conocen lo quieran o no lo quieran se casan y ha funcionado muy bien y las estadísticas de los matrimonios de la India es que son muy felices y se llevan mejor sin conocerse que conociéndose son matrimonios muy estables pero como todo en la vida ha cambiado y los tiempos también ahora en la India chicos ¿cómo es? ¿cuántos años tienes tú? 24 24 entonces ya como papi chulo ellos son más liberales y ellos ya pueden decidir no todos aún hay muchos sobre todo en las poblaciones en los pueblos que tienen es obligación es obligación tienen que casarse con la persona que les diga la familia pero él como está en la ciudad y él está ya muy ¿liberal? ¿puede decir liberado? sí ya él ya cambió un poco ya está más más flexible ahora las creencias ahora él ya puede casarse por amor ¿cuándo te quieres casar? ¿a qué edad te quieres casar? más o menos 28 28 años ay miren esas joyas ¿esto es oro? no ah no 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 pero miren este collar de aquí estos son para los matrimonios miren este otro collar ay estas son las pulseras de las casadas mañana mañana nos van a explicar Soni nos va a explicar acerca todas las mujeres casadas aquí en la India usan pulseras así como estas pero no como estas sino como esas y tienen diferentes colores diferentes cantidades y tienen un significado pero ya después una India no lo va a ir explicando déjenme yo sigo por acá estoy como no veo ¿tú ves? ¿tú sabes leer español? sí ¿sabes leer español? sí ok él sabe leer español así que mándele mensajes a él a ver vamos a ver qué mensajes te empiezan a mandar estás en uno de los lugares más espirituales conocidos y eres más que bendecida me dice María Santos ¿sí ves? sí abajo el último sí, sí, sí ok María, sí estoy en el país más espiritual del mundo y soy muy bendecida porque el país me ha recibido muy bien estoy feliz si ustedes han visto mis videos en estos días tenemos cuatro culturas en India cuatro religiones sí, cuatro religiones hindú hinduismo musulmana musulmana cristiano cristiano cristiana sikh 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 los punjavis ok de la ciudad de de Amrizar sí, así es dicen mira lo que dicen mira los mensajes que le están mandando a él ¿qué dicen? que como él sabe leer español le están mandando mensajes mira saluditos desde Texas saluditos bendiciones un indio muy papi chulo te quedaste papi chulo todos van a querer con el guía papi chulo hola ¿cuáles son algunos de los aspectos más destacados de la cultura india? que los viajeros deben conocer antes de viajar al país Juan Villa déjame vuelvo a leer tu pregunta pero vamos a hacer un en vivo respondiendo todo eso ¿cuáles son unos de los aspectos más destacados de la cultura india que los viajeros deben conocer antes de visitar el país? y ¿qué precauciones de salud y seguridad deben tomar los viajeros al visitar? ok ¿qué es lo más destacado de la india? voy a responder yo como turista y ahorita le vamos a preguntar a él creo que lo más destacado como de la cultura es entender sus religiones entender sus creencias y entender que aquí la la gran mayoría de los indios son hinduistas y los hinduistas su religión cree en miles tienen muchos dioses ¿no? sí muchos entonces más o menos diez mil diez mil miren esto espérenme les voy a mostrar pasémonos un poquitico para allá miren para dónde vamos espérenme espérenme miren para dónde vamos para un templo de Sijis un templo de Sijis de Sijis bueno vamos para allá entonces creo que uno de los aspectos más importantes es venirse con la mente muy abierta para entender para disfrutar y para respetar las culturas sobre todo el hinduismo que es lo que más vamos a ver aquí otro aspecto muy importante es obviamente entender el caos del país entender que es un país o sea es creo que ochenta y cinco veces Colombia algo así imagínense la dimensión y entender que hay que saber ir en este caos que como sea este caos es perfecto como es hay una mosquita mezquita mezquita están ahorita en el rezo mezquita eso que escuchan es porque son musulmanes sí musulmanes y están en este momento en el rezo también hay musulmanes acá hay cuatro principales religiones templos en el mismo sí hay cuatro templos de india en el mismo lugar mosquita para musulmanes burduara para burduara burduara se llama burduara y eso está hermoso dios miren esta belleza ale esto que ven allá es un templo de sigis son de oro son de oro las cúpulas mira todos los mensajes que te dejaron tenemos que leerlos ahorita mira todos los mensajes que te están dejando ok la cúpula de el templo de los sigis hermoso templo del sigismo yo voy a entrar pero voy a o sea no voy a voy a pagar la transmisión porque creo que de hecho no me dejan entrar celular y porque voy a hacer una oración a todos los lugares que entran respetando sus creencias no se está echando agua no aquí queda la mezquita cierto y en este momento están rezando haciendo el rezo de la noche donde queda esto que es es una fuente una fuente de sigis estos señores que ustedes ven con los turbantes son de la religión sigis profesan una religión muy muy hermosa lo poquito que se son hermosísimas respetuosísimos y con unas creencias muy lindas esta de acá es la de la de ustedes hindú museo un museo un museo de sigis mis amores me voy a desconectar porque ya llevo bastante tiempo acá y quiero entrar a estos sitios y realmente disfrutarlos y sentir la energía pedir permiso al sitio y agradecer por poderles dar a ustedes estas experiencias tan lindas y que la vida me ponga personas tan maravillosas amigos tan lindos en el mundo como tú gracias por haber acompañado a mi gente Juan Villa vamos a hacer yo tengo tus tus vamos a hacer tus preguntas las vamos a responder en un en vivo pero básicamente hay que tener mente muy abierta corazón muy grande y mucha disposición para venir a la india mis amores desde la capital más como dije yo caótica hermosa antigua linda del mundo desde Nueva Delhi les digo gracias por estar en esta transmisión nos vemos prontico estén pendientes de mis historias donde les voy a compartir cortos un besito despidanse de mi querido amigo el papi chulo despidanse despídete de ellos muchas gracias a todos gracias por compartir dicen gracias bien guapo mira mil bendiciones 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 haré una oración por todos por todo el mundo y por todos mis seguidores los quiero un besito mucha prosperidad y amor para ustedes chao papi chulo te dicen papi chulo mira churro churro es lindo si sabes que churro si chao papi chulo estoy muerta de la risa papi chulo papi chulo tan lindo hasta la próxima